vamos a ver ya metiéndonos de lleno en lo que es esta jornada sabatina en la pelota vamos a continuar indicando buena información dándole la bienvenida a todos los amigos que nos sintonizan acá en venezuela y los que nos sintonizan también más allá de nuestra frontera hoy es sábado 28 de agosto año 2021 les agradezco enormemente a los que nos sintonizan todos los días que se benefician de la información disfrutan de ella ganan con nuestra información y sobre todo agradecen enormemente a mi persona por el trabajo a raíz de toda esta labor que hacemos día tras día sacando lo que es el audio explicativo nuestra guía en digital así que la bienvenida para todos ustedes a esta hora hoy sábado donde vamos a continuar ganando ya son tres días pegando parlay con la información vip y que espero usted que le sigan echando cuentos de que yo mismo la pegó el parlay que yo mismo la acertó la jugada millonaria que yo mismo la nuevamente se fue invicto eso es lo que está esperando usted que le echen el cuento con cuento no se come señores se los digo de antemano así que hoy tendremos una totalidad de 15 encuentros pautados en las grandes ligas varios de los partidos se estarán llevando a cabo en horas del día tendremos 15 choques para el día de hoy 28 comenzando con boston cleveland a las 4 y 5 arranca este juego 4 y 7 yankees oakland 4 y 10 cancer city los marineros y a las 6 y 5 yo considero y tomo muy en cuenta de que ya estos juegos que arrancan a las 6 y 5 6 y 10 6 y media 6 y 40 ya yo los tomo como juegos nocturnos ya es ahora 6 y 5 estará jugando a zona filadelfia dándole la iniciación a la jornada para la noche y la culminación la tendremos con colorado y el equipo de los doyer de los ángeles a las 9 y 10 de la noche así que toda la información que usted se va a estar llevando desde este momento llega bajo la cortesía de www.miparlay.com y también bajo la cortesía de nuestro grupo vip siempre les digo mi número de teléfono termina igual que mi número de cédula es una casualidad en la vida pero para que no caigan en estafa 963 963 termina mi número de cédula y mi número telefónico el cual es más 58 76409 63 vamos a ver ya sin más preámbulo vamos con lo que es la información ganadora para el día de hoy lo que quiere la gente es información y que ellos me no hable mucho eso es lo que quiere la gente pero recuerden que tenemos una metodología y una estructura donde no solamente indicamos la guía en audio explicativo para todos los que nos escuchan sino que también tenemos que tocar puntos importantes como la afiliación también siempre lo hacemos al inicio hablar un poco de cómo está estructurada la jornada y todo ese tipo de cositas que parecen mínimas pero hay que destacar los señores no podemos estar acá solamente indicando información 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 y nos destacamos esos puntos que son de vital importancia boston y clíberla en el día de hoy arrancando la acción a las 4 y 5 de la tarde en lo personal me gusta el equipo de los medias rojas de boston un partido con gran tendencia a muchas carreras tienen 10 4 y 1 la alta en sus últimos 15 enfrentamientos 5 y 2 la alta en sus últimos 7 juegos en clíberla sin embargo yo me inclino por el equipo de los medias rojas de boston con natan y ovaldi en el día de hoy 10 y 8 con 372 de efectividad tres últimas salidas fenomenal 1.42 cuantril estará lanzando por el equipo de los indígenas 4 y 2 con 302 de efectividad en lo que va de temporada a mí me gusta el equipo de boston para comenzar ganando en el día de hoy con 74 por ciento de efectividad de antemano se los digo los que están en mi grupo vip y los que se estarán uniendo en el día de hoy ya basta de que le estén echando el cuento de que mustiola pegó esto mustiola pegó aquello que mustiola dio la jugada millonaria que la información de mustiola pagó proporciones de 7 a 1 basta de que de que sus oídos escuchen cuentos y no son cuentos de camino ni cuentos de pasillo como dicen por ahí no son realidades pero son realidades que usted debe disfrutar que usted debe sacarle provecho a la buena información nada se hace no se come ahorita usted no va a un supermercado ni a la carnecería no me echaron el cuento que con el cuentecito voy a pagar no eso no vale señores eso vale en que chopo como dicen por allí así que es importante que usted tome la iniciativa y se una nuestro grupo vip para que sea asesorado de una manera profesional de una manera selectiva y juegue con educación yanquis y el equipo de oakland impresionante lo de los yanquis no hace unas semanas atrás yo indicaba yanquis a yanquis a yanquis yanquis que va ni se movía y ahora parece bueno parece una planadora todo lo que se le aparece en el camino lo aplasta literalmente este equipo de los yanquis hoy con néstor cortez en la loma el junior 2 y 1 con 2 5 6 3 últimas salidas 3.38 frankie montanz por el equipo de oakland 9 y 9 con 384 3 últimas salidas 0 y 1 con 2 puntos 0 0 a mí me gusta el equipo de los yanquis es que es un equipo que está ganando oakland no está jugando muy bien que digamos y eso le da prácticamente la oportunidad al equipo neoyorquino de que se lleve hoy una victoria cómoda en el coliseo hoy estará soplando de aljón al central ray a 5 millas por hora kansas city el equipo de los marineros daniel lynch abriendo hoy 4 y 3 con 4 7 4 3 últimas salidas 2 0 2.70 tyler anderson abriendo hoy por el equipo de los marineros desde que llegó a los marineros se ha transformado ha venido haciendo buen papel con esta organización 6 y 8 con 4 0 7 de efectividad tres últimas salidas 3 y 0 con 2.34 aquí me está gustando lo que es el equipo de los marineros para esta oportunidad un equipo que se ve bastante grande un equipo que yo considero debe estar allí llevándose la victoria anderson ya tuvo salida de calidad este año ante el equipo de los reales de kansas city y yo considero que debe estar manteniendo allí el dominio en esta oportunidad me gusta el equipo de los marineros para llevarse el triunfo el triunfo en esta ocasión así que me gusta el equipo de los marineros de seattle hoy jugando como local así que es la opción ganadora en este encuentro del día de hoy donde estarán jugando ellos como local arizona filadelfia arizona hoy con mejilla en la lomita 0 0 con 3 60 apenas va a su segunda apertura kyle gixon abriendo por el equipo de los phillips de filadelfia 9 y 5 con 3 0 6 de efectividad tres últimas salidas 2 y 1 con 2.25 gixon ya tuvo salida de calidad este año también ante el equipo de arizona lo conoce a la perfección y yo pienso que debe estar manteniendo allí su dominio en este encuentro gixon de local este año tiene 6 y 2 con 2.44 de efectividad van a tener que matarlo abajo a este equipo de los phillips en filadelfia que me está gustando como local y que debe llevarse la victoria en el día de hoy sale caro un equipo que está bastante elevado en el precio pero vamos a estar regalando allí lo que es la carrera y media en esta batalla con una probabilidad de 89 por ciento cincinnati miami señores cincinnati con vladimir gutiérrez el cubano lanzando hoy 9 y 4 con 13 y 8 tres últimas salidas 1 86 de verdad que hablar sobre este lanzador vladimir gutiérrez es hablar de la mejor manera posible que gran campaña no ha tenido con esta organización hoy en frente a miami sandy alcántara abriendo con 7 y 12 en la temporada 3 35 de efectividad tres últimas salidas 1 y 2 con 1 23 gutiérrez ya se ganó al equipo de miami y alcántara ya le lanzó juego de calidad los rojos de cincinnati la verdad que este estadio es favorecedor a mi manera de ver las cosas cada quien tiene una percepción pero este estadio de miami a mi parecer le favorece a los lanzadores a mí me gusta la baja acá con siete carreras y media como promedio probabilidad de 88 por ciento toronto detroit toronto que hoy tendrá allí en el morrito a álex manuac en el día de hoy 5 y 2 con 3 18 de efectividad tres últimas salidas 5 17 no ha estado muy bien en sus últimas actuaciones hoy estará enfrentando al equipo de detroit 2 y 8 con josé ureña quien abre en esta ocasión reapareciendo 6 19 de efectividad y en sus tres últimas actuaciones dejó 7.36 aquí estará soplando al rey filaljón a 9 millas por hora toronto tiene 12 y 4 en sus últimos 16 sábados jugados estamos hablando que como que es rumberito no este equipo de toronto se pone bastante alegre los días sábado y le gusta ganar en este día en nuestra opción para el día de hoy tiene tendencia a la baja anotación este partido fíjense que ellos tienen 5 y 0 la baja en sus últimos cinco enfrentamientos a mí me gusta es toronto toronto tiene como ganarse al equipo de detroit en el día de hoy los invito al plan vía y pino se me quede por fuera basta 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 de que a sus oídos lleguen los cuentos de que yo me mostró la pegó parley que yo me mostró la es un matón con la jugada millonaria esas cosas positivas que lo que hacen es que a uno le dé motivación y esos son los cuentos que a usted le llega a usted que no se afilia que no se una al grupo vip que de repente tiene miedo y es respetable cada quien toma la decisión en el momento indicado por ahí dicen y por allí se dice que el tiempo de dios es perfecto entonces usted bueno cuando considere tomar en consideración unirse a nuestro plan vip será bienvenido acá en nuestro grupo nuestro contacto directo más 584 12 7 6 4 0 9 63 para que se unan se metan de lleno en lo que es nuestro grupo y hay pijo y en de la mejor manera posible bien pero bien asesorado san luis ante el equipo de los piratas adan guanroy estará abriendo en el día de hoy tiene 267 que gran campaña está teniendo este veterano 267 la temporada con 3 10 de efectividad tres últimas salidas 0 78 ya viene de tirarle 80 su última apertura fue ante el equipo que hoy enfrenta a los piratas le lanzó 8 entradas en blanco en esa última apertura que el tubo san luis tiene 22 y 4 en sus últimas 26 batallas en casa de los piratas guau de verdad que impresionan estos numeritos y le dan prácticamente y la ventaja en la balanza para llevarse el triunfo en el día de hoy este equipo de san luis que lo veo bastante pero bastante grande por allí más de uno tiene rato esperando a san luis que gane con comodidad y facilidad yo creo que hoy se pueden dar muchos elementos para que al final de todo el equipo de los cardenales termine llevándose un triunfo bastante cómodo probabilidad hoy de 91 por ciento sobre el 90 este equipo de que gane se lleve una victoria bastante tranquila ante el equipo de los piratas que tendrán a steven brawl en la loma 0 y 2 con 193 de efectividad tampa bay voltimore tampa voltimore muchos por allí me escriben motivo la que no hables mucho motivo la que te sales mucho del contexto no es eso lo que pasa que es nuestro estilo señores y a la gente le gusta de repente una persona se siente incómodo con este tipo de movimiento pero hay mil personas que les gusta la manera como yo trabajo la manera como monto el micro la manera como me expreso los cuentos que he hecho y siempre no es que me salga del contexto siempre prácticamente me mantengo dentro de él solo que a veces cambio como que mínimo el tema pero hasta ahí señores pero muchos por allí me escriben mostió la que tú hablas mucho señores hay que dar una explicación para que se den cuenta y como me escribe mucha gente también me dice mostió la siempre habrá gente que te criticará siempre habrá gente que te deseará bendiciones y bueno es una realidad y fíjense hace como dos días yo monté el micro informativo y no me estoy saliendo del contexto en este momento monté el micro informativo y yo dije hay esta jornada de hoy gran tendencia a muchas bajas en este juego el juego de los yanquis este el otro tatatata me gusta la baja vamos a simplificar el comentario bueno me escribieron a mi teléfono con chale mostió la que tú dices que tienes que explicar y ahora sales y no explicas la baja de los encuentros entonces yo lo que me eché fue a reír y no le contesté no le respondí a la persona porque esto es inentendible señores y es la verdad hay quien te desea el bien y hay quien te desea el mal pero la mayoría siempre anda en esa onda de buenos deseos de bendiciones de que uno mantenga el éxito porque si uno mantiene el éxito el éxito le llega a ustedes señores esto es una cadena esto no es de que la información le va bien a yo me mostró la y yo me mostró la se hizo rico y los jugadores que son los que reciben la información los receptores de la asesoría no van a conseguir y no van a estar ahí en esa en esa onda positiva claro que sí si a mí me va bien a ustedes le va de la mejor manera es más yo prefiero que a ustedes les vaya bien antes que a mí porque yo soy una persona que tengo muchos seguidores y lógicamente el objetivo que yo busco es que usted le vaya de la mejor manera posible así que reflexión 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 para que por supuesto se mantengan siempre en esa línea y en la onda ganadora y de una vez invitándolos a que se unan al vip señores no se me queden por fuera el precio de la afiliación un precio demasiado económico un regalo para cómo está la mega hiperinflación en venezuela bueno con eso yo voy a la carnicería y hago el ridículo voy al supermercado y hago el ridículo así que anótese a ganador con información vip de josmin mustio la tampa bay voltimore me gusta el equipo de tampa que fue nuestra jugada millonaria en el día ayer hubo parley y 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 tres días corridos señores cobrando con la información y la jugada millonaria la jugada del día lo más fijo de la programación la jugada especial de la semana tampa bay run line bueno varios amigos esta es una anécdota que uno tiene que contarla porque son bastante cómicas al mismo tiempo y ayer varios varios amigos me escribieron mustio la que te gusta hoy pero que no sea tampa y yo digo bueno yo les respondí bueno y es que ya el juego está aliviado ya ganó tampa bay yo he visto mega torres menos 300 menos 350 y fallan y se caen y bueno me decían mustiola hermano yo mi esto aquello hermanazo pásame la información de hoy que te gusta para hoy pero no me coloques a tampa entonces yo me preguntaba nuevamente y bueno es que hay alivio total para tampa bay comenzó ganando 3 a 0 hizo 3 en el primer inning pero ahí mismo rapidito atacó voltimore y le hizo 2 y yo dije bueno aquí más de uno está sufriendo y al final terminó ganando cómodo es que se veía grande y cuando yo mi mustiola le dice que esta es la jugada millonaria es porque la efectividad y la probabilidad de que se dé la información es prácticamente imbatible así que jueguen afincado en esa jugada millonaria que les indico diariamente en nuestro grupo vip hoy tampa debe continuar ganando con michael huaca en la loma él no ha estado muy bien últimamente 9.00 de efectividad en sus tres últimas actuaciones john minns abriendo por el equipo de baltimore 5 y 6 con 350 él tampoco ha estado bien en sus últimas aperturas 0 y 3 en sus tres recientes salidas con 8 16 de efectividad tampa bay debe continuar ganando en el día de hoy un equipo que tiene 9 y 1 en sus últimos 10 partidos así que continuando con la buena información e invitándolos también a que le den me gusta señores no solamente beneficiarse de la información de yo mi mustiola colabore me vale colabore me lo único que me falta es un pegar chillido salir llorando buscar el pañuelo y secarme las lágrimas para ver si ustedes me colaboran ayudándole me gusta señores cuando yo digo que le den me gusta es para que el avance informativo tome camino porque la misma plataforma cuando hay muchas visualizaciones muchos me gusta entonces el material tiende a tomar mucho más terreno y la misma plataforma le recomienda nuestro trabajo a otros usuarios que de repente nunca me han escuchado entonces me escuchan por primera vez y ahí se quedan pegados porque le gusta el buen trabajo que uno hace día tras día esto no es en día salteado señores tú en todos los días trabajando y cuando no montamos el micro la guía en digital no actualizamos nuestra web de repente se va la luz el internet recuerden que vivo en venezuela yo no vivo ni en los eeuu ni vivo en finlandia ni vivo en europa donde la luz no se va y donde el internet parece bueno parece un cohete directo a la nasa donde no no se cae absolutamente nada señores estamos aquí en venezuela es un país que amamos con mucho con mucho amor pero bueno lamentablemente está golpeado por todos los costados así que seguimos avanzando señores seguimos avanzando con la información tampa debe estar ganando hoy astros de houston ante texas me gusta la baja en nueve carreras washington y el equipo de los mecs aquí valdez abriendo por houston 8 y 4 con 294 tres últimas salidas 1 183 colby alar abriendo por el equipo de texas viene lanzando bien últimamente 1 y 0 con 393 en sus tres últimas salidas a mí me gusta la baja anotación en esta oportunidad en esta ocasión dos abridores que pueden hacer buen trabajo y que pueden mantener a raya los bates contrario me gusta la baja en nueve carreras washington y el equipo de los mecs sean no lin abriendo hoy por el equipo de washington servido con 9.00 él ha tenido dos aperturas donde no ha llegado ni siquiera al quinto inning y en las dos lo han explotado hoy va a su tercera apertura enfrentando a los mecs los me un equipo que no es gran bateador no es un equipo con una ofensiva asesina pero tiene bateadores que pueden hacer bastante daño alonso el mismo lindor que ha estado apagado durante toda la campaña aquí lanza abre stroman 9 y 12 con 285 tres últimas salidas bastante aceptable 2.95 para mí los mecs hoy de local debe estar allí llevándose el triunfo regalamos la carrera y media porque está bastante caro cachorro chicago y media blanca de chicago señores alex mills abriendo por los cachorros 5 y 6 con 4 7 6 3 últimas salidas 0 y 2 con 6 75 lanzlin quizás el mejor lanzador del equipo de los media blanca de chicago en esta campaña es uno de los candidatos del momento para estar metido en la pelea por el saiyon de la liga americana 10 y 3 con 2 20 tres últimas salidas 3.38 mills fuera de casa tienen esta campaña 1 y 4 con 5 14 no le ha ido bien en la carretera un equipo de media blanca de chicago que ayer hizo casi 20 carreras parece mentira no que a veces uno indica una información y el equipo dígame cuando lo veo cuando veo estoy viendo el juego por televisión bueno el sufrimiento es triple porque pareciera y el equipo se duerme no no la ofensiva se se cae totalmente y pareciera que no produjo no no quisiera producir pero de un momento al otro hoy no te hace carrera o te hace una dos carreras y al día contrario te explota con 10 15 carreras y bueno fíjense que este equipo ayer hizo 17 carreras cachorro hizo 13 y con todo y eso no le alcanzó para ganarle al equipo de los media blanca de chicago que fue otra de nuestras jugadas vía y pierre online señores estos equipos caros los bajamos con el rula ya que no indicamos equipos caros caros señores aquí buscamos buenas proporciones de ganancia la gente quiere verle el queso a la tostada y aquí yo mi motivo la los complace en su vip a través de nuestro punto de contacto directo más 5 8 4 12 7 6 4 0 9 6 3 hoy medias blanca de chicago se ve más grande que ayer para que lo sepan run line debe estar ganando con probabilidad de 94 por ciento y alan lynn le lanzó 6 entradas de calidad este año el equipo de los cachorros lleva la dinamita montada señores la pólvora bastante seca y la mecha al ley de un chispazo nada más y nada menos así que media blanca de chicago hoy gana con solvencia se le irán los frenos en el día de hoy milwaukee minnesota milwaukee que ayer bueno terminó cayendo no pudo no batió cero carreras el equipo de minnesota el picheo estuvo prácticamente imbatible terminaron ganando 2 a 0 y estará lanzando hoser por el equipo de milwaukee 7 y 5 con 3 4 4 3 última salida 1 y 0 con 0 61 charly bars abriendo por el equipo de minnesota 0 y 3 con 6 5 6 3 última salida 0 y 1 con 6 7 5 hoy minnesota gana porque gana saquen cartera saquen cartera saquen cartera saquen cartera milwaukee se llevará la victoria en el día de hoy no olviden visitar www.miparley.com y sobre todo de le me gusta me gusta me gusta me gusta y más abajito una hacia nuestro canal una hacia nuestro canal una hacia nuestro canal botón rojo aquí ahora aquí abajito que dice suscribirse con electricas blancas usted le da un clic allí el botón desaparece a lo que usted le da un clic allí en ese botoncito rojo bien bonito ese botón desaparece y aparece una campanita usted le da otro clic allí a la campanita y eso en el resto de su vida no lo toque más nunca ya usted queda unido suscrito a nuestro canal en youtube totalmente gratis gigantes atlanta juego difícil pero me inclino por el picheo porque logan web que estará abriendo hoy por los gigantes tiene 7 y 3 con 284 en la campaña pero en la carretera ha sido un desastre mientras que huascar y noa jugando bueno jugando no lanzando este año 4 y 3 con 289 ha venido lanzando bastante bien en casa para mí atlanta explota nuevamente me gusta para llevarse la victoria padres de san diego anagen uno de los juegos más difíciles de hoy vamos a ligar la alta estará soplando del hong al centro exactamente en una sola línea por todo el center field a 8 millas por hora y aquí vamos ligando la alta anotación raya guayder que estará abriendo por el equipo de los padres 4 y 6 con 5 27 y en sus tres últimas salidas 11 81 clase de desastre y suárez el venezolano abriendo por anagen 0 y 3 con 5 6 5 en sus tres últimas aperturas la alta aquí yo leo una cosa padres de san diego no está bateando pero hoy el escenario se le presenta para que este equipo despierte despierte en el día de hoy su ofensiva me gusta la alta en 10 carreras y cerramos con el juego de colorado y el equipo de los doyers de los ángeles juego atractivo juego bastante bonito donde nos estaremos yendo con el equipo local davy price lanzando en el día de hoy 4 y 2 con 382 de efectividad tres últimas salidas 497 gray abriendo por el equipo de colorado 7 y 10 con 4 13 tres últimas salidas tres derrotas por el pecho 771 de efectividad doyer hoy lleva la estamina pero completa al 100 por ciento debe llevarse la victoria run line regalamos la carrera y media agradecimiento grande a todos ustedes de pana de panito y todo les agradezco enormemente porque siempre están en sintonía no de mi persona sino de la buena información aquí no se trata de que me escuchen de que yo mismo tío la habla bonito que yo mismo tío la habla feo que esto que aquello porque la gente le busca siempre las cinco patas al gato hay quien habla bien hay quien habla mal yo le agradezco enormemente y le doy un abrazo grande a todas esas personas que me apoyan día tras día incondicionalmente señores así usted no se una mi plan vip pero que usted me aporte ese granito de arena sintonizándome agradeciendo por todo el trabajo ya yo con eso soy el rico señores yo no me voy a ser rico en esta vida ni multimillonario mucho menos no creo porque no tengo proyección para para hacerlo pero con el agradecimiento las buenas palabras de ustedes las bendiciones los éxitos que me desean ya con eso me basta y me sobra básicamente principalmente lo que importa en esta vida son los principios señores así que les deseo excelente sábado y que consigan el grande con nuestra orientación